Oye, ¿cómo se hace? Vamos a preparar una zarzuela de marisco. Es un plato delicioso para celebraciones familiares y días festivos. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. Necesitamos en la base de pescados, merluza y rape, una cortada por cada comensal. También necesitamos en mariscos, gambón olagostino y cigalas. Necesitamos mejillones, almejas, calamares, anillas y para las especies necesitamos sal, pimienta negra, aceite de oliva, necesitamos cebolla, ajo y tomate para rallarlos para el sofrito. También necesitamos perejil, pan y almendras para el majado, que veréis que bueno sale. Como no, necesitamos caldo de pescado, que os pongo el enlace de cómo se hace el caldo de pescado. Y también necesitamos vino blanco y como no, harina para rebozar nuestros pescados. Vamos a proceder a la receta. En primer lugar vamos a poner aceite de oliva para freír nuestro pescado que hemos rebozado en harina. Una vez vemos que está ya por un parte, vamos dándole la vuelta, friendo y lo aportamos a la cazuela de barro, que es donde se hace la zarzuela. Cuando ya está hecho, en ese mismo aceite sofreímos la cebolla que hemos cortado, picado en trocitos pequeños. Sazonamos para que estire la sal y caramelizamos. En ese mismo aceite con la cebolla, después añadimos las anillas de calamar para que se vayan haciendo poco a poco a fuego medio, medio o bajo. Dejamos que se vayan rehogando. Mientras tanto vamos a preparar los mejillones, para eso vamos a hacerlos al vapor. Por favor, necesitamos poner un poquito de agua en el fondo de la olla y incorporamos nuestros mejillones hasta que se abran, que es cuando ya estarán cocidos. Una vez vemos que se van abriendo, los vamos sacando poco a poco de la olla y dejamos los que están todavía cerrados. Vemos que ya están rehogados los calamares, ahora añadimos el tomate que hemos rallado para el sofrito. Movemos bien y sazonamos. Y dejamos que se haga fuego medio, despacito para que se haga una salsa riquísima. Mientras tanto, nuestros mejillones van haciéndose. Ya se han hecho, vamos a colar el caldo que han soltado que nos va a valer para la salsa. Y en una sartén ponemos un poquito de aceite de oliva para que vamos a asar las cigalas. Una vez las cigalas las vamos haciendo poco a poco, dándole la vuelta para que se haga por todos los lados. Las apartamos y ahora añadiremos en esa misma sartén nuestros langostinos o nuestros gambones. Los ponemos a asar. En el sofrito que hemos hecho con la cebolla y el calamar y el tomate, le añadimos un poquito de vino blanco. Subimos el fuego para que evapore el alcohol. Así se van cociendo los calamares con el vino y va cogiendo un sabor especial la salsa. Los gambones ya están para sacar, los apartamos. Y en esa misma sartén vamos a torrar el pan que habíamos cortado para el majado. Un pan duro, lo damos vuelta y vuelta que se tueste, que lo vamos a utilizar después para el majado. Como veis, el calamar ya ha evaporado el alcohol del vino blanco y le añadimos el caldo de mejillones y caldo de pescado, para que se vaya haciendo bien la salsa. En la sartén ya hemos quitado el pan y ahora vamos a hacer lo que nos queda, que son las almejas. Ponemos un poco más de aceite de oliva, subimos el fuego y incorporamos las almejas que las vamos a hacer que se abran al vapor ahí rehogaditas. Esto es rápido, esto se rehoga enseguida. Las vamos moviendo, las tapamos para que abren bien y suelten el juguito. Y una vez están abriéndose, las vamos apartando. Como veis, ya está la salsa cogiendo color. Ahora añadimos más caldo de pescado. Y colamos el caldo de las almejas que hemos preparado, que también lo añadimos a esta salsa. Mientras tanto, en la cazuela de barro tenemos el pescado que hemos sofrito, las almejas que las ponemos ahora, y vamos a preparar el majado. Ponemos un poco de sal en el mortero y añadimos el ajo picado. Lo machacamos bien y machacaremos el pan que hemos tostado. También machacaremos las almendras tostadas y, como no, el perejil picado, que le da un sabor especial al marisco. Lo machacamos todo bien y a ese majado le añadimos un poquito de pimienta negra recién molida, que da un sabor, el puntito fuerte a la salsa. Mirad que salsa más apetecible. Vamos a poner encima de nuestras almejas y pescados. Añadimos también los mejillones, los vamos incorporando. Añadimos las cigalas, vamos haciendo hueco y, como no, ponemos nuestros langostinos. Y ahora esta carzuela la vamos a poner al fuego, para que con el caldo de pescado y todos los ingredientes se vayan fusionando los sabores. La ponemos unos 5 o 10 minutos al fuego y, a continuación, le añadimos el majado. Movemos bien, lo añadimos por encima. Al majado le hemos añadido un poco más de caldo. Limpiamos el mortero para que no quede más con caldo de pescado, que no queden restos del majado, que es lo que le va a dar el sabor tan característico y tan rico. Y vamos dejando que se vaya cociendo todo, vaya cogiendo los sabores, lo movemos de vez en cuando para que no se nos pegue. Y ahí tenéis el resultado final. Una riquísima zarzuela de marisco. Si os ha gustado el vídeo, podéis votarlo con el me gusta. Tenéis aquí los ingredientes y os animamos a que os suscribáis a nuestro canal. Gracias.